Iniciamos con Aris Beltré en Los Ríos, en el Distrito Nacional. Aris, buenas noches. Gracias, Alicia. Buenas noches. Gracias, Alicia. Buenas noches. Sí, es aquí las personas que residen en este sector de Los Ríos, en las proximidades de esta cañada a las 800, pues se sienten preocupados y más que preocupados, atemorizados. Pues ellos afirmaron a Noticias S&N y que ya en otros reportajes hemos presentado que cada vez que llueve, pues se desborda la cañada e inunda sus viviendas. La señora Iris Núñez es una de las que se ve obligada a recoger sus ajuares para tratar de preservarlos ante las inundaciones. Otros moradores batallan entre los charcos para realizar sus labores diarias. Incluso hasta los niños cruzan por el agua contaminada. Uno ya cuando llueve, está en la expectativa, subiendo todo, y tú sabes, es decir que estamos desesperados, en verdad. Los vecinos de Núñez, en el sector Arroyo Bonito de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, donde todavía sus calles permanecen grandes cúmulos de agua de las recientes lluvias, se mantienen en la incertidumbre al recordar que al menos 10 personas perdieron la vida en noviembre pasado por los desbordamientos de ríos y cañadas. Encaramando la ropita que tengo en el clóset, encaramándola arriba, en funda negra. Debaratar ese puente, desbaratarlo, el ayuntamiento que van a desbaratarlo, y a levantarlo, cuestión de que cuando tiran la basura, que no he debido tirarla, pero que se vaya por abajo. En horas de la mañana, la crecida de una cañada que bordea la Escuela Básica Japón del sector Bellas Colinas en la misma demarcación, provocó que los alumnos fueran despachados a sus casas. Estábamos trabajando normal, teníamos 350 niños, y con las lluvias de la mañana se empezó a inundar la escuela. En la calle La Cordillera, un poste del tendido eléctrico se derrumbó, obstaculizando la vía y dejando sin energía decenas de hogares. Más tarde, personal de Edesur acudió a realizar el levantamiento. Esto ocurrió más temprano en el sector de Monoguayabo y otros sectores del municipio de Santo Domingo Oeste. Lo mismo están haciendo aquí, en ese sector de los ríos, donde las personas que residen próximo a esta cañada también están tomando medidas. Gertrudis Valenzuela afirma el temor se apodera de ella y toda la familia, ya que afirma en dos ocasiones su vivienda ha resultado inundada, perdiendo todos sus ajuares. Aquí han llegado y han dejado ese pedazo ahí sin taparlo, y ya usted sabe cómo es. Desde que esa caña sale, es un viaje de agua que sale. Aquí se perdió el radio, aquí se perdió la televisión, aquí se perdió el microondas, aquí se perdió todo. Ah, no, no, eso sí, que tenemos que concientizar al ciudadano para que no tire la basura. Indica además que con las lluvias pronosticadas, la preocupación aumenta y les recuerda la tragedia de noviembre del año 2022, cuando debido a las fuertes lluvias, una persona murió arrastrada por la cañada. Como yo le digo, yo tuve que subir para ahí, para la segunda, pero aquí, ahí, en ese cinto, se subió arriba del cinto. Y atrás, en esa casa de atrás, subió a la segunda. Y que busquen una solución para esto, para que la gente esté tranquilo, porque es que ellos, los pobres, están pasando demasiado trabajo. Salí para afuera, todo el mundo, ya esto lo está, imagino, no va a ahogar. Otros moradores de ese sector dijeron a Noticias S.I.N. parte de las vicisitudes que pasan cada vez que llueve. Porque se inunda y tiene bastantes problemas. Hay personas que las camas se les mojan, su trate. Yo misma, antes de venir a trabajar hoy, yo tuve que dejar todo recogido, y lo poco que tengo, dos camas que me regalaron a donde yo trabajo, yo las tuve que dejar en seis bloques. Aquí se atajó un carro, por ahí, di que se fue una vez, yo no la vi, pero se atajó una señora, se fue una señora por ese hoyo, y esto se llena lleno, lleno. Hay que destacar también que las personas que residen aquí, en este sector de los ríos, pues, están pidiendo a las autoridades que realmente finalicen el trabajo de saneamiento que están realizando a esta cañada para evitar tragedias lamentables. También desde aquí, desde Noticias S&N, pues, les exhortamos a las personas que residen aquí, en esta zona y en otras zonas vulnerables, pues, estar atento a los boletines que emitan las instituciones, los organismos de socorro, para estar atentos y tienen que ser, pues, trasladados a lugares y refugios seguros, y así evitar complicaciones y tragedias que lamentar. Esta es toda la información, Alicia, que tengo desde el sector de los ríos. Ahora yo retorno contigo a los estudios.